¿Qué es la historia de Purén? ¿Qué es la historia de Purén? En un lugar amplio donde todo el mundo fuera para que viera que fueron entregados a la municipalidad. Este proyecto fue hecho para la municipalidad, para Purén, no es para nosotras. Nosotras solamente lo hicimos. Así que espero que todos lo aprovechen, que lo vean, que lo admiren, porque hay personas aquí que bordaron y que no sabían bordar. Estas obras están evaluadas en mucho dinero, en mucho dinero. Nosotros no sabemos cuánto, pero sí están avaliadas en mucha plata. Así que espero que se cuiden y que se aprovechen y que sea para todos de buena utilidad. Bueno, yo quiero desde aquí saludar a la comunidad purénina, contarles que tengo mucha felicidad en estos momentos, después de estar en el acto de entrega oficial hoy día del taller laboral a la municipalidad de Purén, de una magna obra como es el taller laboral que ha construido gran parte de la historia de Purén a través de cada uno de sus integrantes, bordando la historia a través del bordado Crewell, que es una técnica muy linda y que hoy día la ponen a disposición del municipio. Yo espero ser garante de seguridad, por sobre todo, de valoración de esta magna obra que no pertenece a una persona hoy día. Hoy día es patrimonio municipal y porque es patrimonio municipal justamente yo tengo la obligación de resguardarlo, de protegerlo. Así que esta es una obra que nos pertenece finalmente a toda la comunidad purénina y por eso es que hoy día yo destaco al taller laboral Creando Sueños con Purén. Han tejido, han bordado la historia de Purén con sus manos, mujeres sabias. Yo les dediqué un texto bíblico y hoy día se lo reitero a todas las mujeres puréninas por la grandeza y el aporte a la cultura, a la historia, al presente y al futuro de nuestra querida comuna purénina. A su presidenta, la señora María Teresa Larcón, a su directiva toda, a cada una de las integrantes, que vaya mi saludo, mi respeto, mi reconocimiento por esta magna obra que ponen hoy día a disposición de su comuna. Que espero, esta gran obra, el sueño de la presidenta es poder exponerlo ante el Congreso Nacional. Yo espero que así sea, que alguna vez se pueda exponer a nivel nacional esta obra que se da a conocer porque de verdad es lo nuestro. Así que a todos los puréninos la cultura, la vida, la historia es parte nuestra y por ende con todos los puréninos su valoración, Purén, Purén Contigo. Mucho mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.